Hola a todos, aquí el doctor Corral otra vez en Edenesthetics y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, un tema que va a tomar mucha influencia ahora en verano porque estamos hablando del sol y del daño solar que nos va a causar el sol si no nos protegemos. Y aquí tengo a una de las esteticistas, la jefa de las esteticistas de Edenesthetics para que les enseñe la línea de productos que tenemos para el sol y después vamos a jugar un poquito con la maquinita de Vectra para que vean que aún las personas que parecen que no tienen manchas, tienen manchas y para eso que son estos productos. Así que Carla, bienvenida a Facebook Live. Una de las alternativas que tenemos para trabajar el daño solar son las líneas de productos de Ovagi. Ovagi consta con diferentes tratamientos para ir haciendo un peeling gradualmente desde la comunidad de nuestra casa con las instrucciones que nosotras le vamos dando. En la línea de Nuderm, que es la que tenemos acá, Nuderm tiene un sistema con tretinoin y lo que es hidroquinona al 4% para ir aclarando e ir ayudando a ese daño solar. El de la vitamina C, que también contiene hidroquinona, este nos va a ayudar a trabajar todo lo que es el daño solar y a prevenir lo que son los radicales libres, que es lo que acelera el fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento causado por el sol. Pero necesitamos prevenir lo que es ese daño solar y lo hacemos con la línea de productos de filtros solares. Hay diferentes alternativas. Están los que son con color, para aquellas que les gusta tener como un colorcito, como si fuera una base. Está el mineral, que es para aquellos que hacen actividad física y sudan mucho o necesitan que sean resistente al agua. El mate que tiene un acabado mate seco en la piel. Para aquellos que tienen piel grasa y los que tienen la piel un poquito más seca, pues entonces el SPI es 35. También están las sueritos de vitamina C, que se pueden utilizar como método preventivo para trabajar las manchas porque son antioxidantes. Carla, una preguntita. Los productos en comparación con el Dermapen, que sabemos que también trabaja las manchas, ¿cómo se compara esto? En lo que son los productos, ya es un peeling que uno va trabajando poco a poco desde la comodidad de la casa. El tratamiento de Dermapen ya es un tratamiento que el paciente viene a realizarse acá a la oficina y conlleva ciertas sesiones para ir viendo una mejoría. Dermapen sí lleva también una línea específica para utilizarse directamente en la casa. Vamos ahora a ver por acá un ejemplo de una persona que tenga daño solar. Bueno, aquí por ejemplo, se le tira una foto con la tecnología Vectra. Es una foto 3D y la persona va a ver, vamos a poder apreciar lo que es el daño solar. En este caso, ella tiene bastante daño solar en lo que es el área de la frente, la nariz y debajo de la nariz. También acá en lo que es la clavícula se puede ver un poco de daño solar. También podemos ver las áreas enrojecidas donde hay venitas o capilares y con la tecnología Vectra podemos entonces comenzar a prevenir todo ese daño solar que al momento ella no tiene visible en su piel, pero cuando utilizamos esta tecnología podemos comenzar entonces a prevenirla. ¿Y entonces cualquier paciente puede pasar por acá a evaluarse con esta máquina? Se hace la evaluación cuando se llevan los productos también se le tira la foto con Vectra para entonces poder monitorearlo según va teniendo el proceso del tratamiento y así ver la mejoría de antes y después durante ya sea el Dermapen o los tratamientos como tal con los productos. También aparte del Dermapen tenemos también lo que son los peelings, lo que se le llaman los ácidos, el IPL que es la luz pulsada intensa que trabaja lo que es el fotorrejuvenecimiento y la microdermaburación y demás productos que también podamos utilizar que no sean de la línea de Ovalle, también está CERDERMA. Perfecto, así que invitamos a las personas a que pasen a evaluación. 763-8585 para sacar su cita de evaluación. Super, pues muchas gracias Carla. Bye.